Bueno gente que andamos en la Plaza Libertad de Mil, aquí nos encontramos a mi amigo el Piotito. ¡Saludes! ¿Y qué andas haciendo Piotito? Aquí vendiendo. ¿Vendiendo agüita? Sí. Eso, hay que rebuscarnos. ¿Para dónde? Hay que rebuscarnos. ¿Diojito cuánto tiempo tienes de andar vendiendo agua? Hace poco. ¿Hace poco ha comenzado? Sí, hace poco que he comenzado. Está bueno Piotito, en esta vida hay que rebuscarse. En esta vida hay que rebuscarse. Porque como ya los bailes ya no funcionan. Ya no funcionan los bailes, hay que rebuscarse. Pero ahora él dice que ¿a dónde vas a bailar Piotito? Al Rey y ¿a dónde? A San Martín. Al Rey y a San Martín. Está bueno Piotito. ¿Y tu hermano? Ah, en vez de sal no viene aquí. Ah, pero a veces siempre, hoy ya no. A veces siempre se cruza por acá. Sí, por acá en esta hora se cruza. Mira, y hoy ya no bailan para nada aquí en la plaza. ¿Aquí? No, ya no. Ya no permitieron los bailes. Mucho problema. ¿Problema de qué pues? De solo el pleito. Ay, Dios mío. Ah, pues sí. Por los pleitos suspendidos. Hola, hola, hola. Aquí nos encontramos con el piojito, mire. Son de limón, un de limón de fuera. Ya le vamos a regalar para un cafecito. ¿Quién es para un cafecito? La playa. Él no dice nada. Mándale un saludo a todos los suscriptores que te quieren, que te apoyen al canal de Alecblog. Mándale un saludo ahí. Ah, saludos a los suscriptores. Mando saludos a ellos que me están viendo. Eso. Así que, gente, gracias también a ustedes por vernos. Aquí estamos en lo que es la Plaza Libertad. En la Plaza Libertad. Donde antes veníamos. Era... Donde era el baile. Donde era el baile. Y somos uno de los pioneros, de los primeros que comenzamos a grabar en la Plaza Libertad, lo que eran los bailes y todo lo demás. Pues, lastimosamente a raíz de todo, como dice el piojito, problemas, dificultades, que tuvieron en la Plaza Libertad, tomaron la decisión de quitar... De suspenderlo. De suspenderlo y de quitarnos el pionero. Así que... De todos modos, va piojito. Lo que va a pasar, va a pasar, va piojito. Sí, lo que va a pasar. Pero yo te quiero mucho, piojito. Sí. Miren yo... Hasta el día vino la camiseta. Ah. Está bueno y no le hablas. ¿Cómo no le hablé? Ah, vaya. A ella. Le quería pegar a la loca, yo le metí por ella. A la loca le quería pegar. Sí. Me metí yo. Está bueno piojito, defenderla cada vez que venga. Sí. 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 Yo me iba a meter. Miren gente, le voy a contar... Que allí me abrió el peón. ¿Ah? Me abrió el peón. ¿Ah? Me abrió el peón. ¿Por defenderla? Sí. Miren, le voy a contar gente, yo estaba sentadito aquí porque estoy esperando a un encargo que nos manda ahí Lagura Flores y Nia Samli. Ah, ok. Este... Y le digo yo, aquí estaba yo. Voy a ver si... Y me le quedo viendo al piojito. Según yo no me iba a conocer. Y me dice... Siempre te conozco a él. No, piojito no me conozcas. Ay, ay, ay. Este piojito es malo. Marilla. Venga papi, para un cafecito. Venga. Y ya te vas. Puede seguir terminando. ¿Vas a seguir pendiendo? ¿Qué? Anda, piojito, anda a vender, vamos a ver cómo vende el piojito. Avisan, pues. No, piojito. 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 Son cosas, gente. Bueno. Como le digo, el piojito hay que rebocarse. Él anda allí vendiendo agüita. Y... Gracias, gente. Gracias por vernos. Gracias por preferirnos. Y aquí estamos en lo que es la Plaza Libertad.